¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el vídeo del día de hoy vamos a repasar las mejores jugadas de la comunidad durante la semana pasada. Así que vamos al lío. Primer clip de Dojka, que se hace un 1 vs 4 para ganar la partida 7 de vida. Hemos visto el primer disparo. Tiene que ser una barbaridad. Recordamos que está en FPL. Vale, situación 1 para 2. Bueno, Scott. ¿Dónde estará el último? ¿El corrector? ¿No? Estaba en Jungla. Menuda barbaridad de reflejos que tiene este pibe. Vale, ahora vamos a ver al siguiente. Este pibe le estoy viendo bastante últimamente. Es un... ¡Joder! ¿Cómo va? Es un streamer de Made in Brasil que se está marcando cada clip. Me parece una barbaridad lo que ha hecho. ¿Habéis visto cómo va a matar al que ha saltado y al de side? Y luego al prefecto también ha sido una puta locura. ¡Wow! ¡Joder! O sea, ha jugado con Steam. Este tío tiene nivel de cojones. Vale, ahora vamos a ver un Rambus que se va a convertir en una triple kill. Vale. Ahí tiene al primero. Noscop. ¿No le ve? ¿Qué cojones? ¿Vale? ¿Mata al primero? El segundo tampoco se entera. Doble Noscop de nuevo. Pero oye, el equipo CT no tiene comunicación. ¡Quinte tampoco se entera! ¡Oye! O sea, me hubiera cogido un tilteo de la hostia. ¡Wow! Vale. Vamos a ver ahora un 1 vs 5 a Desiliguel. Mata al primero. 20.000 de elo, ¿eh? Segundo, tercero. Se están resbalando todo el mundo. Le tiene una granada. El de 4 de vida mata al cuarto. El último no se sabe dónde está. Ahora ya lo sabemos. Está en side. Y le mete otro one tap. Muy, muy, muy buen 1 vs 5. ¡Vamos! ¡Vamos! A main está cerrado. Vamos a ver. Black Lotus en mano. Vale. El primero. Segundo. Coño. 5 balas, 5 cabezas. Da igual. Ha sido una barbaridad. Seguramente el clip de su vida. Vamos con el siguiente. Mismo mapa. En este caso, zona central. Estamos en Anubis. Tira la granada. Parece que es ruso en medio. Mata al primero. Segundo, tercero. ¿Cómo? ¡Hostias! Todo cabezas. Menuda barbaridad. Y banco que ha hecho el titán. 3.000 dólares para la siguiente ronda. Un ace increíble. De nuevo con la Deagle. Vale. Mata al primero. ¡Wow! Aquí se puede pivotar de la leche, tío. Fijaros en esto. Fijaros. Es que esa zona es brutal para jugar con Desiliguel. Si estáis en eco, darle caña a esa zona de A porque está bastante fuerte. Vale. Quiere el ace. Lo está buscando. Ha recogido el M4, pero se la pela porque mete ese plicado para hacerse el ace. Va a ser Stewie. A ver qué se cuenta. Que le está dando bastante caña al counter 2. Pero aún así sigue como retirado, ¿no? Intentó meterse en Valora. No le moló. Ahora en counter 2. Pero no parece que vaya a ser profesional. ¿Sabéis qué le ha pasado? Porque este pibe tiene un nivel de la hostia. Es que perfectamente yo creo que podría volver a competir. No hay vídeo en los top 10 del mundo, pero joder. Un poquito de rodaje. Fijaros que Ibai es lo que ha hecho, ¿no? Ha estado retirado un tiempo, ha vuelto y está a un nivel increíble. Y yo creo que Stewie también lo podría hacer. Buena sensación que me da. Este pibe es muy bueno. Bueno, quiere el ace. Lo está buscando con el AK. Se ha hecho súper fuerte la zona central con el AWP. Y ahí consigue el ace en un 14 a 14. ¡Otra vez el pibe este! ¡Es Renacano! ¿Qué lo consigo? No sé si alguno del ATAM le ve. ¡Pero madre mía! El brasileño, ¿cómo va? Le he hecho escalador de contenido. A ver cómo lo hace. Se quedan 15 balas, ¿eh? ¿Ocho? ¿Cuatro? ¡Cuatro balas! ¿Te acaba de dar cuenta? Ahora tiene que dar pur guanta para la cabeza. Es de menover time. Una y dos. ¡Guau! Es que no tengo palabras para lo que hace este pibe. La mejor pop flash de vértigo. Vamos a verla. ¡Uy! Esta es la de Rops, ¿no? Es muy buena esta pop flash, tío. Sin lugar a dudas, de las mejores de vértigo. Y lo que os he dicho. Esta, si no me equivoco, la hacía Rops. Es una barbaridad. Ok, vamos a la segunda sección. Fails y momentos graciosos. Empezamos el primer clip. A ver qué nos ocurre. Vale. No le va a matar. ¡Qué ojo! ¡Es que le quita 40 de vida! ¡Qué rayada lo de los cuchillos en este juego! Vale. Volvemos a ver a Stewie. Está especiando a WZZ. Y dice el nivel 10%. No. 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 Ha habido un poquito de carencias en esa flash. Una flash al más puro estilo TG de cuando estábamos nosotros. Vale. El disparo más accidental. Oye, pero es culpazo ya. Ve que el pibe está con el AWP piqueando y pasa por delante. Para mí es culpa del que salta. Tengo que decirlo. Increíble este juego. Vamos a ver qué ocurre ahora. ¿Cómo? ¿Esto? ¿Me va a hacer surf ahí? Te puedes quedar clavado en la pared. ¡Ojo! Pero te acabas cayendo antes de piquear, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! No sirve. O sea, ¿está bien saberlo de mi punto de vista? ¡Uy, cuidado, eh! ¡Ojito! A lo mejor hay un píxel en el cual te puedes quedar clavado y te hará alguna sorpresa. ¡Y un tipo clip! Vamos a ver. ¿O eres especiando? No sé a quién. Ah, Olof. ¿Lo pone abajo? No. Bueno. Bueno, chicos. Esto no sé qué sería, si es Premier, si están jugando, pues será un clip de clasificatoria al Major o cualquier cosa, pero la vacilada que le está metiendo al pobrecito, le está intentando acuchillar, no puede, se va. No sé si será Face y DPP, la saber, pero es que esta gente es demasiado buena. Y con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.